Creo que pasó demasiado cerca. A mis espaldas tenemos la Torre de Luces de México. Son dos paneles que estaban pegados, parece un edificio. Yo siempre que la vi encendida, pensé que eran dos edificios, pero no es así. Ha causado mucha controversia porque fue inaugurada en el gobierno pasado de Enrique Peña Nieto y evidentemente la gente reclamó que por qué se gastó tanto dinero, que costó mucho dinero construido. Por qué se gastó en esa y no en otras prioridades del país. Ya descubrimos que se llama Estela de Luz. Estela de Luz, ahí está. Pero se prende más tardecito, tenemos información de cuánto mide, pero nos dijeron acá en el Servicio Turismo que tenemos que buscar en internet. Ahí está toda la información. Muy cerca de Chacultepec donde vivía el Chapulín Colorado. Bueno, la gente se congrega mucho para esperar el show de luces y vemos ahí arriba, aquí, que hay dos personas que se han muerto esperando a que se prenda la torre. ¿Están vivos? No, están preparados todos. ¿Cómo están preparados? Están sazonados con limón y salsa linda. ¿Ya tienen limón y salsa? No, limón y sal, perdón. ¿Y tú también, son bichos? Son bichos, son pescaditos. No sé cuál, pero con sal. Buena proteína, eh. Va a ser lo doble de que la carne de gato, ¿verdad? Ahí están los Chapulines que están con limón y sal. Con limón y sal, ya. Los que son grillitos, son como grillitos, ¿no? Oye, pero esto quería aprovechar de mostrarles. El Metrobús tiene buses de dos pisos. Vea usted. No son Turibus, que aparte sí los hay, pero estos son del Metro, o sea, del transporte público, de dos pisos. ¿Cuánto vale subirse al Metrobús? Seis pesos. Seis pesos, o sea, por seis pesos usted puede recorrer la Avenida Reforma. Arriba de esos buses que son parte del transporte público. ¿Matequilla? ¿O no hubo otra cosa? Vea con esta mantequilla, checa. ¿Capsu? ¿Qué es catsup, Sebastián? Es como un bicho. ¿Le explica qué es catsup, señor? Es de tomate. Ah, ketchup. Ketchup, sí. Salza Valentina, ¿no? Ahí no mata bien. ¿Cuánto? Puede ser rico en México. 50 pesos mexicanos. Creo que son como 500 mil dólares. ¿Sal ya? Yo papas. No, yo voy a este, en, en... Yo quiero, por favor, del pepino con jícama. Sí. ¿Con todo? Sí. Este solo, señorita. Esto significa que también tenemos opciones saludables. Sí. O sea, primero como esto y después con esto hago popo. Sí, sí, pura fibra. Nos encontramos en uno de los lugares más importantes del DF. En el monumento al ángel que fue construido en 1910 para celebrar el centenario de la independencia de México. Y como lo ven a sus espaldas, acá se celebran todos los triunfos políticos, deportivos. Es una concentración. Es como el corazón, el alma. Así que aquí está ustedes, por ejemplo, el ángel. Que más encima, alguna vez, dicen que fue robado porque está bañado en oro o está hecho de oro. No sé, pero alguien se lo llevó el ángel. Estamos recargando. Por favor, no retire tu tarjeta hasta que la operación se haya completado. Vamos a subirnos, a ver si podemos llegar según los pisos. Veo que empezamos. Y otra vez, sí. Voy a poner tu lleno. Ahí está. Gracias. Gracias. Muy bien. Vamos a subir, vamos a subir. Pobre, no manches, aire acondicionado. Televisor. Aguas con la cabeza. Ahí está. Un poco chiquita ese sí. Un poco chiquita ese sí. Un poco chiquita ese sí. Qué chuca. Mira, ya estamos en el segundo piso. Ahí nos está avisando la próxima estación. Un poco chiquita ese sí. Pero de acá, se ve todo. Ahora estamos llegando al arco de Juana del Arco. Llegando. Un poco chiquita ese sí. Me abriamos. Sí. Mañana es de... Y todo por 6 centavos. 6 pesos. No. Estos son... Ah, sí. Como un poquito más de 50 centavos. Hoy tenemos aire acondicionado. Sí. Espectacular. Espectacular. Sí. O sea, ¿para qué estar Turibus si me pudo subir al metro? Nos bajamos en la estación Chapulte. Uy, parece que íbamos chocando. Si no te bajas rápido, te quedas arriba igual que en el metro. Por eso se llama Metrobus. Una experiencia increíble, larguísima esa ciudad. Estuvimos nueve horas arriba del bus. ¿Pero cuánto nos tardamos en caminar hasta donde estábamos? Claro, creo que es que la gente nos pedía autógrafo. No se puede caminar hasta luego. Creo que nos alcanzamos y alcanzamos. No, sí. Nos quieren matar. En realidad se llama Paseo de la Reforma. Sí. Porque el día, domingo, las dos calles principales se cierran para que... para que te haga ejercicio, venga con la familia. A veces hay ferias de comidas internacionales, de repente ferias culturales como del libro, este tipo de cosas. Y se hacen incluso activaciones físicas. Ahí es donde están las glorietas. No sé, de repente hay yoga, se presenta. Yo vine al de Luciano Pavarotti. Ese chico que está allá, vende M&M color rojo. Pero sé que hay uno acá, uno de M&M, que son azules, que son de caramel. Ya averiguamos de qué eran los M&M. Cacahuate con fresa. Cacahuate con fresa. Ahí está. No existe ni una de otra parte del mundo, solo acá en el DF. Cacahuate con fresa. Y se los compra aquí a nuestro pana, que está ahí en la Quienes Reforma. Tienen que venir, justo aquí en la esquina, lo encuentran ahí. Porque los venden súper barato. Y aparte viene... Y todavía no sabemos a cuánto. ¿A cuánto? Es de a 30 o dos por 50. O sea, imagínate, súper barato. Aparte vienen con la fresa ahí metida en... fresa picante. M&M, a ver, a los desgraciados empresarios del M&M, nos tienen que patrocinar. O sea, quiero una caja de M&M a fin de año. De cada sabor. De cada sabor. De cada sabor. Aunque sea vomitado. O sea, no. Quiero mi casa. ¿Quién es? ¿Quién es el señor? ¿Qué? No lo sabemos. Es un señor que está en camino a casa después de trabajar. Es un godín. ¿No es chapultepec? Sí. Sí es chapultepec. ¿No creo el caballero? No, no. Es un godín. Es un godín. Es un godín, ¿no? Pues ahí la almas a mis espaldas, la torre. No es un edificio. Es la torre de luz, estela de luz. Llegó la hora, llegó la hora y por fin podemos ver a la torre estela de luz en su esplendor. Y al lado la torre vancomer. También aporta lo suyo con su luce de colores. Pero la torre de led, la que está ahí atrás, está increíble. ¿Cuánto led tendrá eso? Creo que miles. Ah, fíjate, ya cambió. Sí, sí ves que estaba como en segmentos y ahora... Como en pilares. Como en pilares y al rato es completa y después se queda... Bueno, tiene varias. Según como la programen. La voy a programar desde mi celular. Ajá, ¿cómo vas a hacer? Voy a poner en Pac-Man. Modo Pac-Man, ok. Si te gustó lo que viste, suscríbete a nuestro canal El Muy Señor TV. Te invitamos a ser parte de esta gran familia.